Hola tías, buenos días. Bueno, hoy amanecemos en Las Vegas, pero anocheceremos en Los Ángeles. Así que venid conmigo. Bueno, y hoy hemos empezado un poquito más tarde a grabar. He empezado un poquito más tarde a grabar porque nos hemos levantado, nos hemos bajado a la piscina, hemos hecho el check-out en el Flamingo y vamos a hacer unas visitillas por aquí, por otros hoteles. Y darnos una vuelta antes de volvernos otra vez para Los Ángeles. Estamos en el Treasure Island, en la isla del tesoro, el hotel de Elizabeth Tripwood, que me recuerda a ella todo el rato. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Bueno, y en este hotel, en el Treasure Island, tenéis Mister del Circo del Sol, que esto lleva mogollón de años. Y tenéis también una tienda donde os podéis comprar vuestro merchandising favorito de vuestra performance favorita del Circo del Sol. Y mirad, una pizzería también. Mirad, y tenemos aquí un pueblo pirata. Bueno, más o menos. ¿Sabes? Ha dicho así. Aquí está el pueblo pirata. Bueno, más o menos. Más o menos un pueblo pirata. Y aquí salimos a la calle. No sé muy bien, pero salimos. ¿Cómo vamos a estar? ¿Salimos? Bueno, nos quedamos. Y bueno, aquí estáis viendo por fuera el hotel que tiene aquí el barco, pirata, el no sé qué y el no sé cuántos. Esto yo creo que está pensado para hacer un show. Pero vamos, está venido a menos. ¿Sabes? Ya no lo hacen. Aunque yo sepa, no lo hacen. Y aquí tenéis otro. Y veis, esto está pensado pues para tener agua, unas fuentes, unos rollos. Mira, tiene que las manos que se mueva el barco. Claro. Claro, pero vamos, esto no... Esto ya no lo hacen. Justo al lado de este hotel, que yo creo que era de los mismos dueños, estaba el Mirage. Mirage, que vamos a pasar ahora por él, pero ya no existirá tampoco. O sea, ya ha cerrado. Está el edificio, pero ha cerrado el hotel. Mirad, veis, ahí tenéis el Mirage, que ya está cerrado. Lo cerraron hace bien poco, hace un par de semanas. Y aquí enfrente el Venecian, que es donde vamos a ir ahora mismo. ¿Veis que es Venecia? Pues ahí es donde vamos. Nos vamos a Venecia. Que aquí en el Venecian, como podéis ver, os podéis coger una góndola. ¿Sabes? Si os da una vuelta por el hotel, por el centro comercial y por todo el rollo de aquí del Venecian. Ahora lo vamos a ver desde dentro, para que lo veáis. ¡Oh! Y entramos y tenemos aquí los frescos y los techos y un day club, una discoteca por el día. Que ya hay cola y todo para entrar, ¿sabes? Y luego muchas tiendas. Vamos a darnos una vuelta por el centro comercial a ver si Asier me hace un regalo. Mira, ¿veis? Estamos aquí en el centro comercial, con todas las tiendas, así todo muy veneciano, con el cielo veneciano y todo. Y, pues podéis pasearos por el centro comercial en la góndola. Y la gondolera además va cantando ópera. O sea, aquí están locas. Aquí están locas. Viene por aquí una gondolera cantándose el Let It Go. La pesada de la Elsa no nos deja... No sé si la escucháis. Pero la pesada de la Elsa no nos deja ni en el Venecia falso de las vagas. Bueno, tías, pues nos hemos venido a otro casino. Hoy va de casinos de fantasía, que es el Treasure Island. Bueno, el Venecia no era muy de fantasía. Pero ahora nos hemos venido al que es mi favorito estéticamente de Las Vegas, que es el Circus Circus. Digo estéticamente porque en realidad luego como hotel y casino tampoco vale para mucho. Pero estéticamente es súper bonito. El Circus Circus es de los más baratos, de los casinos más económicos que hay, de los hoteles. Es enorme y está bastante lejos de todo. Entonces por eso es tan económico y además es bastante viejito. Pero es verdad que la estética, igual que la de Siramingo, me encanta. Sabes, aquí son los dos más viejos y más chupos. Pero bueno, a mí lo que me gusta es una estética. Bueno, mirad, aquí tenemos el casino principal del Circus Circus, donde están todas las maquinitas y todo. Y luego arriba el tío vivo. Y aquí de vez en cuando, pues unos trapecistas haciendo sus cosas. Que es algo que me chifla. Porque claro, tú estás aquí con las máquinas a ver si te toca el jackpot y las trapecistas por aquí saltando. Que me encanta. Bueno, y es que me chifla de aquí el muñecajo este que te anuncia el casino. Me parece súper bonito. Y también lo que es la entrada principal, que os la voy a enseñar ahora. Sabes, lo que pasa es que me tengo que ir más lejos porque es que si no, no lo vais a ver. Ya veis que esto está como todo en un descampado. Mirad, aquí lo veis. Circus Circus Circus. Es súper bonito. Me voy a dejar un poquito más porque se ve también como una carpa de circo, creo. O creo recordar, no lo sé. Si mirad, lo veis. Ahí lo tenéis. Ahí me parece súper bonito este casino. Pues ya os lo he dicho. Que este casino tiene también un parque de atracciones dentro. O sea que vamos a ir a verlo. Lo que pasa es que ya estábamos por aquí y digo, ay, voy a salir para enseñaroslo. Y vamos a ver el parque de atracciones. Imaginaos, ese es bonito. Imaginaos cuando todo esto se pone en todo su esplendor a lucir por aquí. Pues te vuelves loca. Te vuelves loca del coño. Yo quiero un techo así para mi casa. Bueno, y vamos a entrar en The Adventure Dome. El parque temático del Circus Circus. The Adventure Dome que es la aventura, o sea, la cúpula de la aventura. No sé si esto me va a abrir. Ábrete ese sésamo. No, está cerrado. Vamos por el otro lado. Tienes. Bueno, y aquí lo tenemos, tías. El parque temático, más bien parque de atracciones del Circus Circus. Aquí podéis entrar gratis. Luego pagáis por cada cosa que es la que os subáis. Por ejemplo, tenéis pases... Uy, se me ha borrado. Mirad, tenéis pases desde 60 dólares. Bueno, traéis tal Junior. Y luego, pues cada cosa tiene un precio, ¿sabes? Aunque no lo ponéis. Y luego tenéis un anual pass de 240 dólares. O sea, más caro el anual pass aquí que en los parques reunidos. Para que luego os quejéis, ¿eh? No quiero ir a nadie a quejarse. Mirad, disco. Inverter, no sé qué. Vamos, ya veis lo que es. Tenéis también un cine 4D con dos películas. Happy Family y El oso y la... Lo diré. Y la ardilla. Y también mirad un bar con cerveza modelo, como yo. Un mapa, claro. O sea, muy importante para que sepáis dónde estamos. O sea, estamos aquí. ¿Veis? Todavía nos queda todo esto, ¿eh? Nos queda un montón. Solo hemos hecho este trozo de aquí. Ay, mirad la coaster pasando. El crédito. Aquí también tenéis un crédito. Creo que hay dos, de hecho. Porque me suena que había una como rosita. Pero no me acuerdo mucho. Igual es esta que la han pintado. Ahí tenéis. El crédito, tías. El Circus Circus. Bueno, una cosa que tiene el Adventure Dome. El parque temático que están dejando de tener los parques temáticos. Es un mapa en papel que nos encanta. Así que, señoras de Adventure Dome. Muchísimas gracias por hacernos el mapa en papel. Aunque también os digo que por ser set up o por subirte a estas atracciones. Ya pueden hacer mapas en papel, ya. ¿Veis? Mirad, tías. Ahí está el otro crédito. Que es la rosita, que os decía yo. Y aquí está esta. Que va a pasar ahora por aquí. Y lo vais a poder ver en primicia y en exclusiva. Ahí está. Que esta se pone boca abajo también y todo, eh. No os penséis que es moco de pavo. Se llaman. Esta de aquí se llama El Loco. Y esta de aquí, la rosita, se llama Cannon Blaster. Y también tenéis Paz Paz, eh. Por si lo queréis. Pues nada. Pues... Vamos a bajar otra vez. ¿Sabéis lo que más me gusta de este parque temático? El aire acondicionado. Porque, claro, esto es una cúpula que debería hacer aquí un efecto invernadero, que flipas. Pero como está el aire acondicionado a todo trapo, en el desierto de Nevada, se va, vamos, a la gustito. De hecho, hay momentos en los que tengo frío y todo. Y esto de aquí, yo es que creo, creo recordar que esto era un Dark Ride de dinosaurios, que entrabas por ahí. Pero ahora, cuando entras ahí, no es un Dark Ride, sino que es una cosa de estas de láser, como que tú estás haciendo un robo en un museo y estás intentando pasar los lásers y cosas así. Creo. Tampoco estoy muy segura. Mira, de estas, Cannon Blaster. Va por ahí, hace un looping, otro looping. Aquí hace uno de estos así, unas curvas, unas rectas, unos rollos y unas movidas. Y qué parque temático, sería un parque temático si no tuviese unas tacitas. Pues aquí tenéis las Twisting Teacups, las tacitas de vuestro parque favorito, Adventure Dome. Y a ver si ahora adivináis quién es el manufacturador de esta atracción, eh. Os voy a dejar una pista, me lo tenéis que dejar en comentarios, eh. A ver si lo adivináis, os lo voy a grabar también por aquí, otra pista, otra pista, otra pista. Pues aquí la tenéis, tías. Se llama Nebulas. Y por supuesto tenéis un tío vivo. Y voy a aprovechar para hacerme un poco yo de promo y para recordaros que si queréis venir a Las Vegas, a cualquier parque temático del mundo, a haceros un crucero, cualquier viaje de fantasía y diversión que se os ocurra, os lo hacemos en Tía Viva. Mundos mágicos, viajes perfectos. Os dejo el link por aquí y por aquí. Y luego al salir de Adventure Dome tenéis a Zoltar, que os lee el futuro. Y también hay aquí, bueno, además de maquinitas y cosas de estas, hay una bolera, una mini bolera, por si queréis echaros unos bolos también. Y bueno, la joya de la corona del Circus Circus es esta nueva atracción de Bob Spongebob Crazy Carnival Ride, que es una, ¿cómo se llama? Un shooter, ¿no? Es sauna de estas de disparar y mirad, aquí tenéis... Al cangrejo este, aquí tenéis el que te vende los tickets, mirad que guay. ¡Ay, qué bonito! Y el este que es súper bonito, mirad. Ahí lo tenéis. Ven y que lo veo. Bueno, tías, pues hemos decidido hacernos la atracción esta que nos han contado, que es como la de... como Street Mission, pero un poco peor. Así que no la vamos a hacer. Hemos pagado 20,98 por las dos personas. Bueno, así él me va ganando y es súper difícil. Es como... como... eso, como Street Mission, pero luego los juegos son como Toy Story Mania. Y es súper difícil, yo no acierto nada. Bueno, creo que ya hemos ganado, que ya hemos acabado. Sí, tiene pinta de que sí. 135,000 a 100, 207 niños. ¡Ay, no, nos queda uno, nos queda uno! Ahora sí que sí, hemos acabado. 233,000 y 146,000. ¡Le he ganado! ¡Ay, qué bien! Pues nada, ya hemos salido de aquí, de la... ¿cómo se llama? Spongebob Crazy Carnival Ride, o sea, del loco carnaval de la Bob Esponja, de la feria loca de la Bob Esponja. Y la verdad es que está bien. A ver, Street Mission le da, yo qué sé, 150 millones de vueltas. Está mucho mejor. Pero, pues chica, pues para un ratito así echar una... Oja, me pusieran esto en el parque de atracciones. Vamos, me encantaría. Está bien, está entretenida. Bueno, y ya que estamos en el Circus Circus, pues vamos a ver un poquito de circo. No penséis que el circo aquí solo lo hago yo. Los trapezistas que tenemos hoy vienen ni más ni menos que desde Argentina. Y se llaman los Flying Angels. Y aquí están para todos vosotros. Pero no os lo voy a grabar todo porque la gracia tiene que vengáis vosotros a verlo por vosotras pipas. Madre mía, parecía que se daban contra el techo. Y claro, está ahí justo la marca. Os voy a dar un truqui, tías. Sí, ya sabéis que aquí todos los hoteles tienen circo del sol y es carísimo. Así que vosotras o venís aquí o veis los trapezistas estos y luego decís que habéis estado en el circo del sol de Las Vegas. Y la gente se lo cree. Bueno, tías, pues nos hemos venido a comer aquí a un polígono industrial que es donde siempre vamos, al in and out. Ya sabéis las hamburguesas estas que dicen que son las mejores hamburguesas del mundo. Yo discrepo, pero bueno, estando en Estados Unidos, California, Nevada y toda esta parte, pues hay que ir todo el rato a in and out. Aunque solamente sea por lo bonito que es su papel pintado de palmerita. Bueno, pues ahí tenemos la famosa Label Label, la que se supone que es la mejor hamburguesa del mundo. Yo me he pedido unas patatas fritas y hacían unas patatas fritas de estas del menú secreto. Sabes que no están en el menú normal, pero es en el menú secreto. Quiero haber probado la hamburguesa de in and out. La mejor del mundo. Es exagerar. No es la mejor del mundo. Pesan muy buenas. Me las voy a comer. Y voy a brindar con vosotras con esa jindillita que pica lo más grande. Mmm, como pica. Bueno, tías, no sé si os suena esto del otro día, del vídeo del otro día. Si no os suena, os lo voy a dejar por aquí, por aquí el vídeo para que vayáis a verlo. No os he grabado en un montón de tiempo, pues desde que salimos del in and out, porque pues luego hemos estado yo conduciendo y el resto en el coche. Nos hemos hecho de Las Vegas a Los Ángeles, hemos vuelto a Los Ángeles. Y nada, pues ya estamos aquí en Los Ángeles, tan a gusto, en el Dena Pasadena otra vez. Este hotel que nos encanta. Y vamos a ver si nos damos una vuelta por el Old Town Pasadena, que está aquí justo a la vuelta. O sea, vamos a dar una vuelta a la vuelta, porque está súper bien situado este hotel dentro de lo que es Pasadena, claro. Y lo que os iba a decir, que no es como un rollo, de Las Vegas a Los Ángeles hemos tardado unas cuatro horas y media a cinco, porque luego al llegar a Los Ángeles hemos pillado a tasquillo. O sea que, eso, que no penséis que esto es la magia del cine, el chimpún, llegas allí y estás. Todo tiene un proceso, en la vida todo tiene un proceso, como el proceso de ir a Pasadena, venid con nosotras. Bueno, tías, pues ya hemos llegado aquí al centro de Pasadena. Aquí es donde está toda la marcha, las discotecas y todo el ambiente. La verdad es que hay un mogollón de ambiente para ser, pues eso, Estados Unidos. Saben que suelen ser bastante apagadillas. O son muy exageradas o son muy apagadillas. Pero bueno, pues aquí está... aquí es donde se cuece todo. Y así se ha venido, que parece que va en pijama, va con las chancras y todo. Así que nada, vamos a ver si nos tomamos un helado o algo, que nosotras estamos muy mayores ya, para irnos de fiesta, como estas que están ahí, que hay porteros de discoteca y todo, y está sonando muy loco a todo trapo. Eso no nos apetece, que yo estoy muy cansado de conducir. Bueno, y aquí en Pasadena, ¿qué tenemos? El Barcelona. Barcelona, me encanta. Oye, qué buena idea han tenido. Bueno, hay un montón de ambiente. Bueno, mirad, una tienda Hassler para compraros lencería fina y elegante y de putiferis. Bueno, y en esta esquina hay otra vez mogollón de bares. ¿Sabéis lo que pasa? Que como así es, ha venido en pijama. Ay, mira, un sitio de ramen hay ahí. Vamos a ir al Cheesecake Factory. Y nos vamos a tomar una tarta de queso, que yo creo que es el único sitio donde nos van a dejar entrar. Porque en el resto, pues eso es todo con porteros de discoteca y cosas así. Y claro, tampoco venimos vestidas para la ocasión. Y ya sabéis que las ridis son muy exageradas y se visten mucho para salir. Nosotras no tanto, somos más casual. Bueno, mirad qué mono el maitai que me he pedido. Es que estamos aquí en el Cheesecake Factory. Bueno, ya os lo he dicho, fuera me he pedido un maitai. Y hay bastante gente. Nos hemos tenido que sentar en el bar porque nos han dicho 45 minutos. Y estaba diciendo así, pues yo he visto un montón de mesas. Y como ya, pero si no hay camareros, porque son ya las 11 de la noche. Y algunos se habrán acabar el turno y se habrán ido a su casa. Entonces, claro, ya solo han dejado esta parte de aquí. Pero vamos, que estamos muy bien. A mí me gusta una barra de bar. Me encanta. Que por cierto, tías, estoy pensando, estamos en el Cheesecake Factory de Pasadena. Que aquí es donde se suponía que trabajaba Penny, la de Big Bang Theory. Lo que pasa es que el gallito no se parece en nada. Lo han debido reformar. Bueno, y aquí las tenemos, tías. Aquí tenéis cheesecakes de todos los sabores. Yo me he pedido una cheesecake de Red Velvet, que no se ve, pero es roja. Y así él se ha pedido una cheesecake vasca. Que se supone que lo que es el queso es como más cremoso. Y viene también con frutas y con chantilly, con rollos y movidas. Pues ahora vamos a hincarle el diente. A ver qué tal. Gracias. 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 Gracias.